¡Ey! En el mañana, siendo las 11.06 minutos, y un aplauso fuerte que tenemos con nosotros al presidente de la Nación, el señor Alberto Fernández, acá en el mañana. Un lujo, un lujo, maravilloso. ¿Cómo andás, Alberto? Después de tu anuncio del viernes, ¿cómo te sentís? ¿Más liviano? Porque todos estaban expectantes a ver qué pasaba, qué decisión tomabas. Entonces, ¿cómo te encontrás? No, muy bien, muy bien. No, muy bien ocupado de los problemas que tenemos cotidianamente. ¿Y sí? Yo siempre digo que una de las cosas que más me ha complicado la vida en la política es la racionalidad. Ajá. Porque la política tiene una parte de audacia que muchos tienen y que a veces te hace caer en piletas vacías. Y a mí la racionalidad siempre me gana. Con lo cual, muchos sintieron esta decisión como que yo, para mí era un... No, para mí era lo que tenía que hacer. En el momento en que lo tenía que hacer. Y ahora viene lo que tengo que hacer. Estoy muy tranquilo, es lo que tengo que hacer, simplemente. Ajá. Estoy muy tranquilo. Pero esto que lo meditaste, porque en un principio pensabas formar parte de las PASO. No, no, yo medito que la parte que yo pienso y que más me hace, más me interesa es que mi preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar a la Argentina. Sí. Que yo, la verdad, nunca he sido un obstáculo, nunca será un obstáculo a un proyecto colectivo. Sí. Yo aprendí con Néstor que la política es un proyecto colectivo, que no es un proyecto individual y que, por lo tanto, tenemos que asumirla de ese modo. Sí. Entonces yo digo, ¿para qué yo voy a sumar un elemento más de disputa? Bueno, si lo que nosotros necesitamos no es pelearnos entre nosotros, es pelearnos con los otros. Claro. Es discutir con los otros. Y entonces hay muchos compañeros que esto les cuesta entenderlo. Está muy claro que dentro de la coalición tenemos diferencias y esas diferencias hay que resolverlas amigablemente discutiendo y con el voto de la gente. Ajá. Sin dramatizarlo. Muchos egos. Y a veces sí. A veces sí. En la política eso pasa. Y sí. En la política a veces eso pasa. Y la verdad es que yo lo que quiero ahora es... La verdad es que estamos pasando un momento muy difícil porque la sequía nos deparó algo inesperado y una pérdida de casi 20.000 millones de dólares para la Argentina. Eso es mucha plata para la Argentina. ¿Qué te parece? Es mucha plata para la Argentina. Tenemos que ver cómo capearlo, cómo ideamos una nueva solución, cómo sacamos el tema adelante. Bueno, fuimos sacando los problemas que nos dejó Macri con la deuda, con la deuda privada primero, con el fondo después. Nos cayó la pandemia, nos cayó la pandemia, pudimos capear el temporal de la guerra, nos cae la sequía. Bueno, ahora estamos capeando el temporal de la sequía y lo que en verdad quiero es tratar de concentrarme en que esto no... ¿Qué pasa en vos que dijiste? Qué mala suerte que tuve, ¿no es cierto? Una cosa... ¿Qué te pasa cuando vos te quedás, vos ahí solo que decís, pasó todo esto y yo manejando el barco con todo este quilombo mundial? No, además venía con una ilusión alucinante porque venía con todo muy claro porque decía, yo ya sabía lo que había recibido, eso no me preocupaba y sabía lo que teníamos que hacer. Pero el día 99 me avisaron que cambiaban toda la regla de juego, que se podía jugar con la mano, que podíamos pegar patadas, que... Dije, ¿cómo es que cambió todo? Cambió todo y cambiaron todas las prioridades y de repente la salud se convirtió en la prioridad número uno porque si bien es cierto que sabíamos que teníamos que volver a poner en marcha un sistema de salud que había sido destruido en la gestión anterior, creímos que podíamos tener más tiempo, pero teníamos que hacer todo a un ritmo increíble. Yo la verdad es que de eso no me quejo tanto, la política te expone eso. Y sí. Te expone eso a lo impredecible. Lo que sé es que, como lo dije el primero de marzo en el Congreso, yo puse ahí todo de mí, yo dejé todo de mí. Yo soy un presidente que dejó todo de él y no se llevó nada. ¿Ok? Sí. He actuado con absoluta honestidad, con absoluta transparencia y puse todo mi esfuerzo. Y yo creo que realmente los esfuerzos sirvieron, sirvieron, dieron resultados, dieron resultados. Porque cuando uno compara lo que pasó en otros lugares del mundo, algunos muy cercanos como Brasil, algunos más alejados y muy poderosos como Estados Unidos, uno se da cuenta como nosotros pudimos llevar bastante bien el tema de la pandemia. Y sobrellevarlo bastante bien. Acá a todos nos quedan el número de las 130.000 muertes, que son muy dolorosas para todos nosotros. Sí. Lo que nadie advierte es que en la Argentina, ¿sabes cuánta gente se enfermó de COVID y fue a los hospitales públicos? ¿Cuántos? 11 millones de personas. Claro. Y nadie repara en las 10.870.000 personas que se curaron en el hospital público. Y no. Nadie repara en eso. Entonces me parece que hemos llevado eso bien adelante. Sí. Hemos, en el momento de la guerra, donde los precios internacionales de la energía se fueron al diablo, nosotros privilegiamos la producción y entonces tuvimos que pagar un precio más alto por la energía. Pero la producción continuó, crecimos dos años consecutivos y sumamos los dos años, 16 puntos, creció la economía. Ahora, ¿es más difícil, cuando uno le tiene que llegar a la sociedad, esto de construir desde el, digo, todo por las circunstancias, pero tener que construir desde el contrafáctico, desde él, las muertes que hubiesen habido si no se hubiesen tomado las políticas que se tomaron, lo que hubiese pasado si no se hubiese acordado con el FMI, o digo, si se hubiese recortado en gastos de producción por el precio de la energía? Es buenísimo. ¿Es más difícil llegarle a la sociedad cuando se construye? Sí, claro que es mucho más difícil, es mucho más difícil, es mucho más difícil, porque es mucho más difícil mostrarle a la gente lo que no ocurrió que lo que ocurrió. Ocurrieron 130.000 muertes y la gente no ve que también ocurrió 10.870.000 vidas salvadas y la gente no ve todo lo que se salvaron por la vacuna, ¿no lo ven? Sí, por ahí no lo ve ahora, por ahí no lo ve ahora, pero bueno, yo, ¿sabés qué? Eso me impresionó mucho, porque en las redes los mensajes de la gente después del video fueron realmente impactantes, impactantes, hubo uno que a mí me impresionó mucho, la pienso y me emociona, pero una señora me dejó un mensaje y decía, mi mamá primero murió por el COVID, después murió mi papá por el COVID, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendido. Gracias Alberto. Tremendo. ¡Fa! Tremendo. Sí. Tremendo. Y me parecía que hay un momento en donde todos toman noción de lo que nos tocó. Claro. ¡Fa! Podría tocar a Paz porque me ha sido largo. No, pero es verdad, eso es lo que uno piensa, no ser presidente de la nación, empezar a pensar en los millones de habitantes que tienen y los problemas que tiene cada uno de esos habitantes y de alguna manera vos te sentís responsable de todo. Y la sociedad por este sistema presidencialista también te hace responsable de cosas que no son responsables. Claro. Que yo hubiera querido que la guerra nunca existe, lo veo ahí a Lula que hablábamos la vez pasada de ver de qué modo nosotros como América Latina nos poníamos en marcha para ver de parar este tema de la guerra porque nos lastima mucho nosotros la guerra. Sí. Y lo vi que Lula dijo que él también creía que Brasil tenía que involucrarse y me pone contento. Pero de repente encontrarte con la guerra. Sí. Y encima una guerra que la gente no lo entiende porque parece tan lejana. Claro. Dicen, ucranianos y rusos. Vos decís, ¿qué tengo que ver con nosotros? Nada que ver, sí. Pero repercute en tu país de un modo tremendo. Claro. Tremendo, tremendo. Y eso que vos decís, está muy buena la reflexión. Porque es muy difícil explicarle a la gente lo que conseguimos porque no ocurre. Sí. Porque no ocurre. Es muy difícil explicárselo. Claro. Vos hablabas alguna vez de esto de que no te gustaba construir narrativas o relatos. Relatos decías en realidad. ¿Crees que hubo un problema también de relato o de ausencia de relato? ¿O cómo interpretás esto? No, yo lo que creo es que una sociedad que ve que el mundo se desmorona en una pandemia y es muy difícil de que puedas entrarle con un mensaje optimista. Porque de repente lo que todos vieran es que la solución era aislarse y tomar distancia. Y entonces es muy difícil que le entre a la gente eso. No es un problema de relato. Yo el relato lo detesto, quiero aclararlo, porque el relato en política supone la construcción de un relato. Y un relato siempre tiene una parte de ficción. Y a mí no me gusta la ficción en la política. A mí me gusta discutir política. No le gusta la pasión, el creer o tener un ideal. Pero yo tengo pasión, yo tengo ideales, claro que los tengo. Los tengo muy firmes y convocar esa pasión y esa idea me parece maravilloso. Pero no con medias verdades, no contando la verdad a medias. Que eso es lo que hace el relato. Porque un relato, ¿dónde aparece en esencia un relato? ¿En un cuento o en una novela? Esas son ficciones. Entonces vos allí le ponés la cuota de lo que querés ponerle. Cuando eso aparece en la política, le ponés la cuota de épica en donde ganás y te olvidás de las cosas que están mal. Las ponés en la cuota de esa parte y no las contás. Y eso no está bueno en la política. Entonces uno tiene que hablar de todo esto, tiene que hablar de los problemas económicos que recibimos, tiene que hablar de los problemas económicos que tenemos. Tiene que hablar de las dificultades que tenemos para lograr cosas que nosotros sabemos que la gente merece. Tenemos que hablar de todo. El relato no cuenta eso. Ok. No decir que está todo bien, que lo vamos a sacar adelante, que de una manera fácil. No. Contar todo como es. Contar todo. Hablar todo. La pandemia te puso también, te cambió un poco el tono que te enfrentó a esta situación y que tenés que empezar a hablar a la gente. Y todo. Y todo cambió. Todo cambió. Porque además teníamos que hablar de una cosa. Mirá, yo ni a mi peor enemigo le deseo gobernar una pandemia. ¿Qué te parece? ¿Sabés por qué? Porque la pandemia tiene una característica muy odiosa, que es que te enfrenta a un enemigo invisible, que ni siquiera sabés cómo combatirlo. Porque no sabés. El tipo te ataca, no lo ves, no tenés el remedio, no tenés la cura, no tenés la vacuna, no tenés cómo combatirlo. Entonces, cuando apareció el 19 de marzo el primer caso en Argentina, lo primero que hice fue hablar con los amigos que tengo en Europa, con Pedro Sánchez, con Macron, con Conti en Italia en aquel momento, con Merkel. Y yo buscaba ellos, que ya llevaban un mes casi con el problema a cuestas, buscaba que me aconsejen y me digan, mirá, lo que tenés que hacer es esto, andá por este camino. El desconcierto que había en la palabra de esos, te estoy hablando de personas como Angela Merkel, que era un líder impresionante, impresionante Angela Merkel. El desconcierto que recibía como respuesta, el desconcierto, no había respuesta, no había respuesta, no sabemos, mirá, la única solución es volver a la medicina de la edad media, me dijo uno de ellos. Y le digo, ¿qué es volver a la medicina de la edad media? Que nadie salga de su casa. Es terrible, es terrible. Entonces, ¿cuál es el ánimo de la persona en ese contexto? ¿Cuál es el ánimo del joven que se ve en esa situación y no puede verse con el otro, no puede guitarrear, no puede escucharte venir a tocar el piano con vos, cantar juntos, no puede hacer nada de esto? ¿Cuál es el ánimo del que tiene un comercio y lo tiene que cerrar? ¿Cuál es el ánimo del que tiene un restaurante y lo tiene que cerrar? ¿Cuál es el ánimo del que tiene una pyme y la tiene que cerrar? Es mortal, es mortal. Y a tres años, digo, del arranque de la pandemia, ¿cómo evaluás el ánimo de la gente? ¿Qué ves en la calle hoy? Bueno, creo que eso marcó mucho el ánimo de la gente, no acá, en todo el mundo. Y que justamente, como la gente tiene la tendencia a pensar que esas cosas ocurren por el sistema instalado, crecen los antisistemas. Entonces aparece la derecha explicando, claro, o Vox en España, o Le Pen en Francia, o el que compitió con Bollich en Chile, que era casi un neonazi, o el que compitió con Petro, o Bolsonaro, que sacó el 49% de los votos. Claro, Bolsonaro antes de eso, incluso. Claro, hay una parte de la sociedad que empieza a descreer del sistema y empieza a creer en voces, que son voces que le prometen una salida rápida, fácil, que lo único que hablan es de la casta, la casta, ¿cuál es la casta? La casta en la Argentina son los que cobran 25 mil dólares para dar una conferencia, no los que van a laburar todos los días, no yo que vivo de un sueldo de presidente. La casta es eso, que no mientan más. Y además, los que protestan contra la casta y contra la democracia son los que más denigran la democracia. Quieren llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia. Y te dicen, nosotros somos el antisistema y son los que más definen el sistema. ¿Quién defiende el poder financiero más que mi ley en la Argentina? ¿O que cambiemos? ¿Quién lo defiende? Por favor. Yo creo que ese es el debate que francamente debemos darnos en la Argentina. Pero qué miedo, ¿no es cierto? Porque ahí aparece el poder económico, ¿no? Sí, claro. Aparece fuertemente. Bueno, esta semana apareció el poder económico con... Digo, ahora vimos un pedido de disculpas de una financiera este... Bueno, por lo menos se disculpan ahora. Sí, pero por haber generado el rumor de una devaluación y eso generó una corrida... Sí, claro, claro, claro. Por lo menos se disculpan ahora. Antes ni se disculpaban. Claro. Ahora se disculpan por lo menos, pero... Pero qué poder puede tener un presidente como usted ante ese poder económico, ¿no? Que no pasa nada, lo que pasó en el lago escondido, se reúnen los jueces, el poder económico... Y no pasa nada, porque saben que lo resuelven en la justicia de una manera u otra. Entonces, ahí tenés... Mirá, ahí tenés un... Está muy buena tu observación. Porque ese es el sistema. Ese es el sistema. Ahora, ¿quién enfrenta ese sistema? ¿Quién denuncia a esos jueces a los que le pagan un fin de semana en el lago escondido? Y después salen de la reunión del lago escondido y sacan sentencias a favor de Clarín y del dueño del lago económico vendido. Pero, ¿quién cuestiona ese sistema? Nosotros cuestionamos ese sistema. ¿Y quiénes lo protegen? Los que dicen ser el antisistema. Sí. ¿Y no hay un poco de falta de instrumentos democráticos para enfrentar eso? Yo creo que el instrumento democrático que nosotros tenemos que aprovechar más es el voto de la gente. Sí. Tenemos que aprovecharlo mucho más. Yo realmente creo que cuanto más veces involucremos al ciudadano en la decisión, mejor nos va a ir. Sí. Mejor nos va a ir. Porque hay veces que... Bueno, yo denuncié lo del lago escondido. Sí. Me dijeron, no, bueno, pero eso salió de chats falsos, de chats robados. Bueno, ok, digo, yo no tomo ningún chat. Lo que quiero es saber si esto ocurrió o no. Porque hay imágenes en un aeropuerto de gente llegando, recibidos por directivos del diario Clarín, a los abrazos de los jueces, porque parece que todos pasaron el fin de semana ahí. ¿Quién pagó eso? ¿Cómo se armó eso? ¿Quién hizo eso? Porque eso es una dádiva. Sí. Y eso hay que investigarlo. Sí, ahora parece que falta, digo, un paso, porque, digo, fue la denuncia. Pero después viene un paso más que termina no concretándose, porque después, bueno, la denuncia queda en manos del mismo sistema judicial. Entonces, digo, no hay como una especie de encerrona en la que... Nosotros, digamos, Martín Soria la semana pasada presentó una ampliación de la denuncia. Sí. Mostrando los fallos que después de esa reunión sacaron en favor de Lewis y del Grupo Clarín, tienen dos jueces. Sí. Nosotros seguimos con esa causa. Nosotros seguimos avanzando en esa causa. Sí. No nos dormimos. Ahora, es verdad que la justicia tiene que moverse. Sí. Es verdad. Ahora, en Brasil pasó, por ejemplo, que cuando salen los audios de Dalañol hablando con Moro, caen las causas de Lula. Acá pasaron muchas cosas y muchas revelaciones y, digo, los procesos siguen y toda esta cuestión sigue. No hubo una caída de causas o una caída de situaciones. Bueno, yo siempre digo que... ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en Brasil y lo que pasa acá? Bueno, en el caso aquel, lo que quedó muy en claro es el vínculo entre jueces y fiscales, donde el juez le decía al fiscal, hace tal cosa para que yo pueda tener a Lula preso. Sí. Acá tenían una foto jugando al fútbol juntos. Claro. Digo, yo en aquel momento escribí un artículo que llamaba Argen Lula, que salió en Infobae, donde advertía que lo que estaba pasando en Brasil podía pasar en Argentina. Y yo siempre creo que la justicia brasileña fue mucho mejor que la Argentina, porque la justicia brasileña cuando vio todo eso se rectificó y fue para atrás. Y anuló la causa y anuló su propia sentencia. Sí. Porque en verdad a Lula lo terminó condenando la misma corte que después anula el juicio. Sí. Y yo la verdad es que esperaba que los tribunales argentinos hicieran una cosa así, que se revisaran a sí mismos, que vieran lo que hicieron y que actuaran en consecuencia, pero no actúan así. No actúan así. ¿Y qué nos queda a nosotros? Y a nosotros nos queda, cuando encontramos este tipo de cosas, hacer lo que hicimos. Denunciarlo, no callarnos, insistir, persistir, tener esta charla, no dejar morir el tema. Pero ver que no pasa nada, ¿no es cierto? Como Doropi, lo ve uno a Pepín allá en Punta del... Sentís como que no pasa nada. ¿Dónde está la justicia? ¿Quién lo juzga a ellos? Nadie lo juzga. Ercolini, todo sigue funcionando y nadie... Es que gran parte de la justicia funciona como una corporación. Gran parte de la justicia también tiene jueces honestos, ¿no? No hay que generalizarlo. No, claro, claro. Pero gran parte de la justicia funciona como una corporación y un lugar de poder que se abroquelan para defenderse a sí mismos. ¿Y cómo haces para gobernar en eso? La cantidad de comunidades y de familias. La familia de los empresarios, la familia de los jueces, la familia policial. Hay familias que están inquistadas hace años, que están así. Estoy hablando de los que hacen las cosas mal, ¿no? Por supuesto que hay un montón de gente que hace las cosas bien. Pero ¿cómo haces para gobernar ante esa situación que vos ves que no se puede modificar? Porque ustedes dicen, son cuatro años, están de paso, administran cuatro años, pero nosotros estamos toda la vida acá. Nos quedamos siempre. Así que van a hacer las cosas como nosotros decimos. Sí, habría que hacer realmente, si las cosas funcionaran como deben funcionar en la política argentina, habría que hacer un pacto democrático que nos permitiera revisar estas cosas y decir, bueno, a ver, terminemos con esto. Terminemos con esto. Veamos cómo es el sistema de selección de los jueces. Veamos que los jueces, por ejemplo, tengan la obligación de revalidar su título de juez periódicamente, cada cinco o diez años. Veamos cómo... Pero vos de verdad lo sentís con una mano en el corazón. ¿Sentís que eso se puede modificar? No, porque hay una parte del sistema político argentino que responde a ese poder. Total. Es eso. Hay una parte del sistema político argentino que responde al establishment. El sistema establecido, para hablar en español. Para el sistema establecido. Y ese sistema, altamente conservador, no quiere que nada cambie. Quieren seguir yendo los fines de semana al agua escondido con los jueces y arreglar las causas en el agua escondido, no sentados en el banquillo de los acusados en un tribunal. Eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quieren. Y cuesta mucho eso. Y el que te habla, te aviso, es hijo de un juez. Pero yo me acuerdo lo que era ser el hijo del juez en este barrio. En este barrio yo era el hijo del juez. Sí. Y vivíamos en una casa alquilada en el Pibio González y Tarraba en el año 76, cuando a mi padre lo dejan cesante los militares, después de 40 años de justicia, porque no es que había entrado con Perón a la justicia, después de 40 años de justicia lo dejan cesante, vivíamos en una casa alquilada y mi padre tenía un Cadillac modelo 49. Y el orgullo que teníamos era que éramos el hijo del juez. Claro. Y todo el barrio nos respetaba porque era el juez. ¿Ok? Sí. Ahora andá a buscar un juez que viva así. No, no existe. ¿Eh? Un respeto, sí. Viven en barrios cerrados con autos importados. ¿Ok? Entonces, hay que recomponer porque yo... ¿Cómo se hace? Eso es terrible. ¿Cómo se puede? Yo quiero volver a esa justicia. Quiero volver a esa justicia. A esa justicia. Donde los jueces eran gente muy ponderada, muy respetada. Muy respetada. Claro que sí. Ser hijo del médico es lo mismo. Claro. ¿Cierto? Claro. Era importante. Él es hijo del médico. Sí. Es de Carlos Paz. Mira eso. Se presentó como intendente de Carlos Paz. ¿Córdova? Por el frente de todo. Sí. Por supuesto, lo aplastaron. Yo quería preguntarle que... Digo, porque hay una parte... Hablamos del poder judicial. Hay algunas cuestiones en cuanto a cómo se ha manejado la coalición que dan a entender que por lo menos no hubo, por lo menos claridad a la hora de que se defina la dinámica de poder dentro del frente de todos. Digo, en casos clave como el FMI, como algunos otros puntos, que a mí me llama la atención de si eso o no quedó claro cuando se armó el frente o no estuvo del todo charlada cuál iba a ser la distribución y el programa, sobre todo, de gobierno. Pero ¿por qué hubo desacuerdos en puntos claves que se sabía que se tenían que afrontar como ese o como algunos otros, como la política económica? A mí la verdad es que del frente me interesa más hablar para adelante que para atrás, sinceramente. Porque eso ya pasó. Y en todo caso lo que tenemos que ver es cómo no nos vuelve a pasar. Sí. Yo lo único que te puedo decir es que la impresión personal que yo tengo es que eso pasó porque algunos tomaron como bandera un problema que teníamos que resolver. Sí. Esta historia de ¿por qué le pagaste al fondo? Bueno, porque si no le pago al fondo, China me cortaba el swap. Así, para hablar claramente. Sí, sí, sí. Porque piensan que China todavía es comunista y reacciona como un país comunista. Claro, claro. ¿Y por qué no arreglaste con Putin que Putin te ayude? Porque el primero que me felicitó por el acuerdo con el fondo es por Putin. Entonces, vivir en un mundo en default con el fondo es una cosa inimaginable. Es como decir, me voy de la liga de fútbol y me quedo solo en el barrio jugando con los amigos. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. ¿Pero cómo se hace para, por ejemplo, ahora a futuro evitar ese tipo de cuestiones? No, creo que aprendemos, creo que tenemos que aprender. Sí. Tenemos que aprender de nuestras propias experiencias. ¿Se tiene que charlar, por ejemplo, un programa antes de constituir una coalición electoral? No, no estábamos en desacuerdo. ¿Vos pensás que algunos de nosotros creemos que en verdad tenemos que mantener un sistema de concentración del ingreso como el que existe hoy? No, no, no creemos en eso. Todos creemos que hay que distribuir el ingreso de otro modo. Vaya que algunos piensan que la distribución del ingreso solo se da en el salario. Cuando vos decís esto, ya estás en un problema. Porque hay un porcentaje muy alto de gente que vive fuera de la formalidad. Sí. Entonces, ¿cómo arreglo el problema de esa gente? Cuando vos te pones a mirar, ¿a qué ya más distribución del ingreso? A ver cómo se reparten las ganancias los empresarios con los trabajadores, o a ver cómo se distribuye el ingreso del Estado en todo el país. Yo creo que habrá sido el gobierno que más distribuyó el ingreso en la Argentina. O sea, no me gusta dar datos que por ahí molestan al oído porque son números. Pero si vos mirás los últimos 10 años previos, los 10 años previos a nuestra llegada del gobierno, la inversión social era el 0,4% del PBI. Hoy es 1,1%. O sea, tres veces eso. ¿Sabés cómo se llama eso? Distribución del ingreso. Cuando vos mirás y te das cuenta que Macri intervino una obra universitaria. En una universidad arregló un edificio. Y nosotros tenemos 167. ¿Sabés cómo se llama eso? Distribución del ingreso. Cuando yo creo el edificio de la universidad en Tierra del Fuego y el universicio de farmacia y bioquímica en Posadas, ¿sabés cómo se llama eso? Distribución del ingreso. Cuando entrego viviendas, 100.000 viviendas, y parte de esa vivienda las entrego en el Impenetrable de Chaco, ¿sabés cómo se llama eso? Distribución del ingreso. Cuando vos ves la cantidad de becas progresar que hay en la Argentina para que los chicos estudien, ¿sabés cómo se llama eso? Distribución del ingreso. Cuando ves que pusiste 50.000 millones de pesos para que en todo el país tengan tomógrafos, computados, tengan ecodopler, instrumentos para poder hacer medicina, ¿sabés cómo se llama eso? Distribución del ingreso. Ahora, ¿el aumento del nivel de pobreza no es un indicador de que hay una falla en cuanto al planteo, sobre todo de distribución? Sí. No, no. Primer punto. La pobreza se mide básicamente por el ingreso de la gente. Sí. Se mide por el dinero. A ver cuánto gana cada uno. Así se mide la pobreza. Está claro que con una inflación como la que tenemos, los ingresos fundamentalmente de los que no están trabajando formalmente se retrasan mucho. Sí. Y ahí se produce un aumento de la pobreza importante. Los que trabajan, los que tienen empleo registrado formalmente, ellos van caminando al lado de la inflación, ellos no pierden con la inflación. Porque, de hecho, ¿sabés cuántas paritarias tenemos abiertas en este momento? 102 negociaciones paritarias. Sí. Entonces, ahí hay un sistema de corrección. Donde no lo hay es en la informalidad. Y la informalidad es mucha. Y yo soy consciente de eso, ¿eh? Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar de dos modos. Para que parte de esa gente ingrese a la formalidad, también parte de esa gente difícilmente puede ingresar a la formalidad. Porque las nuevas tecnologías y demás los están dejando muy al margen. Por lo tanto, ha nacido una economía que se llama la economía popular. Y a la economía popular hay que reglamentarla. Hay que reconocerla en el Estado, reglamentarla para que funcione. Y para que puedan gran parte de esos trabajadores recibir beneficios que hoy no reciben. Porque están como al margen del sistema. Sí. Ese es un trabajo muy largo. Lo que acá nadie tiene en cuenta es que Macri dejó 55 puntos de desocupación y 36 puntos de pobreza. 55 de inflación. 55 de inflación y 36 puntos de pobreza. Sí. Entonces, vos decís, bueno, pero ahora tenés casi 100. Sí. Y 39 de pobreza. ¿Ok? Sí. Y 40 puntos de pobre, más o menos. Sí. La verdad es que si vos tenés en consideración que en el medio te comiste lo que te dejó Macri. Sí. Una pandemia, una guerra y una sequía, esos cuatro puntos se explican bastante. Total. Se explican bastante. Porque los 36 puntos de Macri eran... Macri es un país sin deuda, con un déficit fiscal de menos del 3%. Con una economía que funcionaba. Si querés, con una inflación de 25 puntos. No tiene comparación. No tiene comparación. Igual hay que trabajar para que la pobreza baje. Porque 40 puntos de inflación es un montonazo. De pobreza es un montonazo. Yo te decía lo de la inflación, porque vos también la inflación la podés calcular. Es mucho. En Argentina es mucho. Pero hay que acordarse que partiste de un piso de 55 puntos. Sí. Con lo cual nosotros multiplicamos la pobreza por dos. La pobreza, la inflación por dos. Sí. Sí, otros países la multiplicaron por ocho. Por seis, por ocho. ¿Qué sé yo? Y el futuro. Vos que estás trabajando para el futuro, ¿no es cierto? Vaca muerta, todas las cosas que... Las riquezas nuestras que nos van a colocar en otra situación. En esta época de guerra nos van a precisar. Van a precisar de todo lo que nosotros producimos. El mundo. ¿Cómo ves el futuro? No, yo creo que la Argentina tiene un futuro extraordinario. Extraordinario. Que tiene que pasar este cuello de botella. Este cuello de botella, ¿por qué se produce? Porque la Argentina, el primer trimestre, la actividad industrial fue la más alta de los últimos cinco años. La Argentina produce a un ritmo impresionante. Y en algún momento para producir necesita comprar insumos. Y necesita dólares. Si los dólares no entran, tiene un problema. Si te dejaron entrar 20.000 millones de dólares, tenés un problemón. Entonces, la Argentina ese problema, ¿sabés cuándo lo va a resolver? Cuando podamos exportar el gas de vaca muerta. Porque ahí nos van a entrar dólares. ¿Cuándo va a ser eso? En cuanto podamos construir las plantas de liquefacción. Que yo calculo van a ser dos, tres años vistas para adelante. Pero nosotros ahora ya, con el gasoducto Néstor Kirchner, nos ahorramos alrededor de 3.000 millones de dólares de importaciones de gas que antes teníamos que hacer para poder... ¿20 de junio está planificado la terminación? Entre el 20 de junio y el 9 de julio. Uno de los dos días. Dos fechas patrias. Dos fechas patrias. Y sí. Dos fechas patrias. Pero yo creo que la Argentina, ahí tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad con el cobre. Chile es de los primeros productores de cobre del mundo. No sé si el primero, inclusive. Saca el cobre de la misma cordillera que tenemos nosotros. Pero nosotros, por razones que desconozco, nunca nos dedicamos a buscar el cobre de este lado de la cordillera. Ahora está empezando. El cobre para nosotros es una oportunidad única. El oro y la plata es una oportunidad única. A los amigos de Chubut les digo, por favor, revisen. Porque tienen la segunda mina más grande del mundo de plata en la miseta de Chubut. Si me dijeran que esa plata está en los bosques, en la zona turística, no entiendo. Pero en la miseta, no entiendo por qué no se animan a... ¿Y por qué no? Porque los defensores del medio ambiente dicen que eso no lo quieren. Yo solo entiendo si eso ocurriera en la zona boscosa, en los Andes. Está en el medio de la miseta. La miseta es un desierto. La miseta es un desierto. Deberíamos poder buscar un modo de explotación segura, no contaminante, de esa plata. Tenemos el litio. El litio. Somos los cuartos productores del litio del mundo. Tenemos con Bolivia, con Chile y Argentina, el 66% del litio del mundo. Es la energía del mundo, del futuro. Total. Tenemos... Somos productores de alimentos ahora... El tema es producirlo acá. Producir todo eso. Bueno, exactamente. Poder producir las baterías. Exactamente. Yo insistí mucho en el tema de las baterías. YPF tiene una empresa llamada Mitec que ya ha hecho un desarrollo para producir las baterías en Argentina. Bien. Porque lo que quiero es poder exportar baterías, no exportar el material crudo. Ya, por lo pronto, hay empresas que están haciendo lo que se llama el carbonato de litio, que es con lo que se hace la batería. Sí. No el litio bruto, sino el carbonato. Ya lo están produciendo en Argentina. Ahora quiero que ese carbonato de litio se convierta en baterías hechas en Argentina. Bien. Y Teche está trabajando mucho en eso. Y creo que vamos por el camino correcto. Yo te decía, en los alimentos, nosotros somos grandes productores de alimentos. Lo que nosotros exportamos son granos. Y lo que yo quiero, los granos son alimentos para los animales. Sirven para engordar cerdos, sirven para engordar aves, sirven para engordar vacas. Yo lo que quiero es hacer que esos alimentos sean alimentos para seres humanos. Por eso insisto tanto que el Congreso trate la ley de agro-bio-industrial. Para que todos esos alimentos se conviertan en alimentos para los humanos. No es lo mismo mandar el grano del trigo que mandar la harina. Claro. No es lo mismo mandar el girasol que mandar aceite. No es lo mismo. No es lo mismo. Es mucho más lo que terminás conando. No es lo mismo mandar grano del maíz que el maíz comido por un pollo que lo faenás y lo vendés y te cuesta muchísimo más. No es lo mismo. Y ese sistema tiene que modificarse. Y tiene que modificarse, claro. Porque normalmente entran empresas extranjeras, entra el mundo extranjero y donde... No, y porque el mundo de las cerealeras no les conviene eso. Claro, claro. Porque en la idea de la distribución internacional del trabajo, a la Argentina le tocó ser el granero del mundo. Claro. Entonces tiene que exportar granos. Pero lo que nosotros queremos, debemos, es exportar alimentos para seres humanos. Y la Argentina además tiene, es una de las cosas que, por ejemplo, hemos logrado en la Argentina. El desarrollo científico y tecnológico. Yo le presté mucha atención todos estos años y puse todo lo que tenía que poner por el desarrollo científico y tecnológico. La Argentina tiene una calidad humana para el desarrollo científico y tecnológico única en el mundo, te lo garantizo. Única, única. Yo, con mucho esfuerzo fiscal, hemos logrado que los becarios del CONICET, hoy en día, en términos reales, hayan recuperado el salario que tenían en el 2015. Bien. Porque en los años del macrismo cayó el 28% el ingreso de nuestros científicos. Ahora, van a decir, bueno, pero la ciencia, la ciencia. Mirá, la ciencia nos está permitiendo que en breve tengamos la vacuna del COVID hecha en Argentina. Y vamos a decir, ¿para qué te sirve la vacuna del COVID hecha en Argentina? Si ya se hace en todo el mundo, ya hay vacunas para lo que quieras. Mirá lo que está pasando en India. Apareció una nueva variante de COVID. Con una velocidad de contagio alucinante. Si yo hoy tengo que volver a salir a buscar vacunas, otra vez entro a gastar dinero, a perder dólares. Así la hacen los argentinos. A ser juzgado de miles de cosas, todo lo que pasó con las vacunas, la locura. Eso yo no lo cuento nunca, pero lo que fue la negociación... Yo hablando con los presidentes de los laboratorios para que me vendan vacunas. Y la Argentina fue de los países que primero vacunó en el mundo. Nosotros empezamos a vacunar el veintitanto de diciembre del 2020. Fuimos los primeros en el mundo a empezar a vacunar. Y conseguimos vacunas de gran calidad y que, bueno, rindieron mucho, sirvieron mucho. Sirvieron mucho. Qué miedo, ¿no? Porque eso, lo que está pasando en India, uno no sabe realmente dónde está. Piensa que ya pasó la pandemia y ya fue. Es que no lo sé. Nadie lo sabe. Y todos te advierten en la Organización Mundial de la Salud ponen a la Argentina como un ejemplo de buen tratamiento de la pandemia. Y todos te dicen, no sabemos cuándo va a aparecer otra. Todos te dicen lo mismo. Y lees el otro día, está en los diarios, yo lo vi en los diarios, lo que está pasando en India, que aparece una variante de la Omicron y está contagiando a 15.000 personas diarias. Entonces, ¿qué pasa? Queda en la nada eso de que se inició en China, hubo un error, una cosa, nunca se entendió bien qué es lo que pasó, que dio inicio a todo esto. Pero no es juzgado mundialmente esto, no hay un cuidado. Porque también pasa esto de la gente no creer más en la política. Y la derecha es que no nos cuidaron. No nos cuidaron. Entonces, no creemos más en los políticos, no creemos más en nada. Es que ahí hay múltiples razones, desde los que dicen que es un virus de laboratorio, hasta los que dicen que es producto de que en algunos lugares de China se comen animales como murciélagos y que esto era un virus, que tomen un murciélago, se meten un humano y a partir de allí explota. Fomentó mucho el racismo también. Sobre todo en Estados Unidos fomentó mucho el racismo eso, contra la comunidad china. Ah, sí, claro. Bueno, fue lo mismo que cuando fue el 9-11, ¿no? El atentado contra la Torre Gemera, que todos se volvieron contra los musulmanes. Una reacción absurda, claramente, ¿no? ¿Cuál va a ser tu rol en este proceso electoral que se viene? Ya anunciaste que declinabas tu candidatura. Pero, ¿cuál es el rol? ¿Vas a apoyar a algunos candidatos? ¿Vas a permanecer como una especie de árbitro por encima de la contienda para asegurar la unidad? Yo tengo la impresión que hay dos miradas en el frente que por momentos se chocan y que lo mejor es que eso lo resuelva la gente. Pero que por lo tanto haya un espacio que proponga un candidato, que haya otro espacio que proponga otro candidato, y si hay un tercero, un cuarto espacio que vayan, es que eso lo sane a la gente. Yo tengo una mirada, yo tengo una mirada y creo representar parte de esa mirada que hay en el frente. Y lo que sí, me voy a concentrar en gobernar porque lo que hace falta es que sobrellevemos de lo mejor modo posible todo lo que nos está pasando. Pero... ¿Vos tenés un favorito? Yo creo que nosotros tenemos varios buenos candidatos que pueden representar... Pero vos tenés un favorito, sí. Bueno, Agustín Rossi dijo que lo animaste a presentarse. Claro, claro que sí. Rossi es un dirigente espectacular. Espectacular. Scioli. Es un gran dirigente también. Y él también puede ser. Guado de Pedro. Victoria Toro Salta Paz también puede ser. Guado puede ser del otro espacio porque está representando el otro espacio. A los que tienen una mirada distinta aún. Sí. ¿Y Cristina? Si quiere ser, puede serlo. ¿Zanjaría un poco la cuestión de la discusión interna si fuera Cristina? Digo, uno de los consensos de esa mesa, digo que no volvió a haber una nueva convocatoria para la mesa política del Frente de Todos, era que se iba a armar como una comisión para convencer a Cristina de que decline su decisión de no presentarse. Yo de lo que quiere hacer Cristina lo resolvió Cristina. No voy a opinar sobre eso, sinceramente. No voy a opinar. Eso es un problema de Cristina. Si Cristina quiere presentar, que se presente. No tengo ningún problema. Tiene muchos méritos para poder querer presentarse. Tiene muchas razones. Y ahora digo, para el proceso electoral que se viene, vos decías, bueno, hay muchos candidatos. Nos preguntamos masa. Ah, sí. Bueno. Y bueno, y Sergio también, si él tiene vocación de presentarse, puede presentarse. Qué sé yo. Yo la verdad lo que, yo no, si yo digo que hay que democratizar es porque creo que ya no debe haber nadie que señale un candidato. ¿Le faltó democracia al peronismo, democracia interna al peronismo? Sí, sí. ¿Y en qué lo ves a eso? En todo. En que la lista no se arma, en que en el 2021 más de 90 alitas quedaron fuera de competencia por una decisión política. Claro que le faltó. Ahora, te pregunto, tu designación como presidente, ¿no fue parte de esa falta de democracia? Sí, sí. También fue el resultado de una enorme crisis. Sí. Que nos tenía todos divididos. Sí, sí, sí. Y yo no quiero prolongarla. Por eso cuando vos me preguntás, ¿quién es tu favorito? ¿Qué importa quién es mi favorito? Sí. ¿Qué importa quién es mi favorito? Yo lo que quiero es que la gente lo elija. Y si la gente elige a Cristina, saludo uno, saludo dos. Es Cristina. Y si la gente elige a Ciali, saludo uno, saludo dos. Y si elige a Rosy, saludo uno, saludo dos. Punto. No, no, no. Terminamos. ¿De cuándo al peronismo le tiene un dolor de cabeza que la gente opine? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Fá. Y también te tocó el atentado a Cristina. Todo. Todo te pasó. Todo. Todo. Y también tuviste un hijo. Sí, eso es lo más lindo. Es hermoso, pero digo, en la cabeza tuya, todo lo que pasa, y además de decidir tener un hijo, traer un hijo a este mundo, tantas cosas, parece, es una película, hay que hacer una película de Alberto. Sí, claro. Y sí, ¿sabes qué? ¿Quién te gustaría que sea el actor, que te represente? ¿De los que admiro? Sí, claro. Robert De Niro. Robert De Niro. ¡Ah, mierda! Bueno, qué sé yo. De acá. ¿Me tiraste así, qué sé yo? No, está bien, está bien, está bien, hay que elegir. ¿Y de acá? ¿Y de acá? ¿Y de acá, de acá? A ver, acá me cuesta un poco más. Grandinetti. ¡Mex, Mex! Pues acá tenés que decir si mi nombre fuera una solución. Si mi nombre fuera una solución, totalmente. Ahí tenés que decir. Pero le pasó de todo, le pasó de todo, Alberto. Te está pasando, y por suerte, continúa. ¿Cómo es tu vida? Llegás a tu casa, llegás a la quinta, no sé, estás solo, en un momento estás solo. ¿Qué haces? El Fabiola me decía, no podés parar un minuto, porque me levanté, tuve un desayuno, tuve un almuerzo. Dije, me dice, bueno, vamos a descansar un poco, nos tiramos a dormir a las 7, le digo, no, a las 5 viene gente. Y bueno, qué sé yo. Pero así es la vida de un presidente. Vás bien. No podés cortar a las 7 a ver Netflix. Bien. Claro, como decía Macri. Son 24 por 24. Son 24 por 24, sin día... Claro. Claro, escuché que habías dicho algo que te hubiera recomendado Macri, asegurarte bien los descansos y hacer una vida... ¿Y qué es lo que me lo dijo de buena fe? Seguro. Lo que creo es que, bueno, son miradas distintas, yo estoy todo el día pendiente, mucha gente me dice, ¿por qué no cambiás tu celular? Yo tengo el celular que tengo del año 94. Mirá, sí. ¿No? Sí. Que lo saqué, yo era superintendente de seguros en ese momento, y papá estaba mal de salud. Y, bueno, como veía venir que papá no estaba bien, me compré un, lo digo porque ya no tiene más, un mobicom, que era un ladrillo, era una cosa insufrible. Un monstruo, sí. Y lo tenía solo para que me llamen si... Eso después se terminó convirtiendo en este celular, ¿no? Que tengo acá. Entonces, ese teléfono lo tiene todo el mundo. Todo el mundo en la Argentina tiene mi teléfono. Qué desesperado. Y muchos me dicen, ¿por qué, por qué, este... no cambiás el teléfono? Sí. Porque lo que más quiero es que el que me conoció y me necesita, me pueda escribir. ¡Fa! Toma mate. Y el que no me conoce y me necesita, me puede escribir. Ayer me escribió un compañero del Chaco, que no me conoce. Quise ver que alguien le dio mi teléfono. Y me escribió en términos muy altivos, muy altivos. Y entonces yo le dije, si cambiás el tono de la conversación podemos charlar. ¡Fa! Todo por WhatsApp. ¡Fa! Y tuvimos una charla que terminó espléndida. Que terminó espléndida. Que él terminó entendiendo lo que yo le decía y yo terminé entendiendo su reclamo. Y le dije, bueno, mañana llego a la Casa de Gobierno y me ocupo de lo que me estás planteando. ¡No! Pero también tenés un problema. Acá voy a poner de testigo a mi amigo... ¿Qué número dice ahí arriba? 8.36. 8.336 mensajes que no llegué a ver. ¡Ah, bueno, claro, claro! ¡8.000! ¡Fa! Yo me vuelvo loco. Porque llegan a un ritmo, llegan a un ritmo que no llegas a verlos. No, me vuelvo loco yo. No llegas a verlos, pero los que veo y puedo darles respuesta, les doy respuesta a todos. Claro. Entonces, ¿cómo querés tomarte cuatro días de descanso cada dos semanas si querés estar atento a todo? Pero además tiene que ver con tus características. Sos conciliador, sos de conversar, de meterte, de poder entenderte. ¿Tiene que ver con algo, todo eso de que no cambiás tu teléfono? Porque venís y enfrentás tu tipo de reclamo. Yo creo que... Mirá, yo graciai la política cuando tenía 14 años. Y desde entonces toda mi vida hice política. Y para mí la política es eso. Es un acto de servicio, es servirlo al otro. A ver cómo te ayudo, a ver qué puedo hacer por vos. A ver qué necesitás. Para mí es eso la política. No es un acto de autoridad. A mí, bueno, muchas veces me dicen, no, bueno, pero vos no ejerces el poder. No ejerzo el poder, loco. Mirá todo lo que me banquillo saqué adelante. Ahora, el problema es que ustedes creen que para ejercer el poder hay que sacar la espada de Heiman y cortar cabezas. Sí. Y no es así, así no se ejerce el poder. Así se ejerce el poder de un modo violento. Pero yo soy un demócrata y hago política. Y el poder se ejerce convenciendo al otro. Claro. Así se hace. Y bueno, si no lo convences, tomas decisiones. Yo tomo un montón de decisiones que para la gente era antipático. Es decir, el aislamiento. Las ASPO, la verdad, el ASPO famoso. Era muy antipático para la gente. Y tuve que tomar la decisión. Y tuve que ir y comprar vacunas y tuve que tomar la decisión. Las vacunas que existían. Pero no lo hice responsablemente. Sí. Fueron Cecilia Nicolini, fue Carla Bisotti. Analizaron con la gente de la ANMAT la calidad de la vacuna antes de comprarla. Bueno, tuvimos todos los cuidados. Pero son decisiones enormes. Claro. ¿Y dónde te imaginás el 11 de diciembre? En mi casa. ¿Y para lo que viene? En donde haga falta. En donde haga falta. En donde haga falta. Si no hago falta, no hago falta. No hago falta. Yo estuve 10 años. Sí. Yo renuncié un día con Cristina a su gobierno. Y 10 años me fui. ¿Y cómo hice política? ¿Dónde es mi opinión? Diciendo lo que pensaba. Cuando vos pensás que para hacer política necesitás un cargo, sos el peor político del mundo, hermano. Sí. Sos el peor político del mundo. La política se puede hacer de mil modos. De mil modos. Sí. Se hace política en un merendero, se hace política en un comedor comunitario, se hace política ayudando... Se hace política dando clases en la facultad. No porque hables de política, sino porque estás expresando tu interés por la educación pública. ¿Qué es eso? Tengo mil formas de hacer política. ¿Desde cuándo para hacer política necesitas un cargo? Yo vengo de una generación donde era una vergüenza tener un cargo público para hacer política. Y ahora resulta que los pibes lo primero que te piden es qué contrato me da para hacer política. No funciona así esto. Hay que volver a recrear esa mística de que la política es un acto de servicio. Que exige y obliga absoluta honestidad en quien la ejerce. Como dice el Pepe Mujica, a quien yo quiero mucho es casi mi maestro. Yo digo que es el último hippie que queda vivo. Mirá, ganar plata no hay ningún problema. Es absolutamente legítimo que haya gente que quiera ganar plata. Lo que no se puede es ganar plata en la política. En la política no se gana plata. ¿Ok? La política es un acto de servicio. Sabé que te vas a ir igual o más pobre que cuando llegaste. Sabelo. Sabelo. Y si quiero hacer plata, dejo la política y me voy a trabajar a mi estudio, que como abogado me va muy bien. ¿Ok? ¿Seguís teniendo tu estudio? Cerrado. Cerrado. Claro, porque si lo tengo abierto, cualquiera puede pensar que hay una contradicción de intereses. Claro. Si yo dejo a Mex a cargo de mi estudio, muchos pueden pensar... No, no, no te lo recomiendo. No, no te lo recomiendo. Pero muchos podrían pensar que en verdad vos ya estás... Bueno, claro, sería un abuso enorme. No, está cerrado el estudio, está cerrado, no está funcionando. Y cuando fui jefe de gabinete hice lo mismo. Y me costó muchísimo volver a recuperar los clientes y demás. Es muy difícil, no es una cosa fácil. ¿La pasaste mejor como jefe de gabinete o como presidente? No, la pasé bien siempre. Como jefe de gabinete yo tuve un privilegio que ni nadie tuvo, que fui claramente el más cercano a Néstor. Claro. Y ese es un privilegio que me guardo para mí. Y la verdad lo que yo aprendí con Néstor es enorme, es mucho. Pero pensabas ahí mientras un día iba a estar ahí. No, no, es más. Cuando yo renuncié, tuve muchas veces, después de la renuncia, planteos para ser candidato de fuerza que eran opositoras a Cristina en ese momento. Y yo siempre dije no. Yo soy peronista y no era opositor a Cristina. Era alguien que en todo caso no coincidía en un 100% con Cristina. Pero no era opositor a Cristina. Y siempre contestaba lo mismo. Decía, mira, cuando yo tenía 14 años y empecé a militar, y hablaba con mis amigos, yo le decía a mis amigos, yo quiero tener un día la posibilidad de que con mi birome yo pueda firmar un decreto, una ley que le cambie la vida a la gente. Yo eso ya lo cumplí con Néstor. Ese sueño ya lo cumplí con Néstor. No necesito más. Y después vino esto que me planteó Cristina, que fue casi una necesidad que Cristina vio. Porque yo, la verdad, lo que insistía era que Cristina fuera la candidata. Y Cristina me dice, mira, a mí se me va a hacer muy difícil, yo no voy a poder llegar, si llego no me van a dejar gobernar, vos has construido esta unidad con todos, a vos hablás con todos, a vos todos te respetan. Y bueno, sí, te pido, hacete cargo. Y bueno, esa fue exactamente la razón. Y bueno, con cierto deber militante, dije, bueno, ok. Sí, pero yo inclusive estaba como incómodo con esa situación, porque yo había convocado a todos a la unidad y yo me había excluido de ser candidato. Muchos me decían, el candidato va a ser vos y yo decía, no, no, no. Porque lo que yo sentía era que, che, hacete socio del club para que yo sea el presidente del club. Y yo no era lo que estaba buscando, no era lo que estaba buscando. Pero bueno, a veces uno quiere, el hombre propone y Dios dispone, diría mi abuela. Y así terminaron las cosas. Y bueno. Y acá estamos. Acá estamos. Sí. Acá estamos con Mex. Acá, en el barrio, de pequeño. Me estaba pensando, ¿alguna vez actuaste en un acto de colegio? ¿Te hicieron actuar? Sí. ¿De qué hiciste? Fui granadero de San Martín, ¿me acuerdas? Granadero. Y después fui Juan de Garay. ¿Juan de Garay fue? ¿Fuiste Juan de Garay? Fui Juan de Garay en la Fundación de Buenos Aires. ¿Y te recordás? Era ridículo, te aclaro. Era una cosa ridícula, un bombachudo, una cosa horrible. ¿Quién? ¿Tu madre? Sí, mi vieja me hacía eso. Y también actué una vez de payaso. ¿De payaso? Sí, tengo una foto por ahí disfrazada de payaso. ¿Pero en un acto también era? En un acto del colegio. ¿Y? Oh, papelón, qué colegio. No sé, yo no miro así a la distancia y digo, qué vergüenza. Bueno, pero éramos chiquitos, éramos inimputables y no entendíamos lo que hacíamos. Y otro, con respecto al barrio. ¿Dónde diste tu primer beso? Si te acordás de esa primera señorita. Sí, me acuerdo perfectamente, pero voy a dar pocos detalles porque un hombre no tiene memoria. Ah, tan complicado, pasó mucho. Sí, pasó mucho, porque desde la vida de la señora hay alta altura, no la quiero complicar. Ah, pero fue en el barrio de Montserrat. De Montserrat, ah, no, no por acá. No. Ajá, ahí fue el primer, mirá qué maravilloso. ¿Qué edad tenías? 15 años. 15 años tu primer beso. Bien, divino. Muchas fiestas, muchas cosas. Vamos a despedirlo con un aplauso a Alberto. Fue un lujo tenerte acá. Gracias a ustedes por invitarme. Te vamos a invitar más seguido, ¿sí? Tenés que venir a un fa, tenés que venir a un fa, presenciar un fa que es tan hermoso. Igual te canto el la. ¡Canta el la! Ahí está, es bueno saberlo, ¿sí? Ahí está el la, ¿eh? Es lo único que te puedo brindar. Un día vamos a juntarnos y vamos a hacer música. Dale, hagámoslo, hagámoslo. Vamos a tocar, vamos a hacer un montón de cosas. Pero muchísimas gracias por estar acá. Gracias, te lo disfruté mucho. Bien, y a la gente le decimos hasta mañana, ¿no? A las nueve de la mañana nos reencontramos en esto que responde al nombre del mañana. También estamos saliendo por AM Nacional, a todas las radioescuchas de AM. Todos un abrazo y un beso y nos vemos mañana. ¿Qué hacemos? Una foto. Y a todos los que nos están viendo por esto de fa, ¿sí? Se tiene que suscribir. Ahora nos tiene que ayudar porque vamos a armar una comunidad de esto de fa para generar un montón de cosas. ¿Y dónde me tengo que suscribir? Ahora le explicamos cómo hacer, ¿eh? De cuánto dinero tiene que dejar, todo, ¿sí? No se va de acá, ¿eh? Hasta que eso. Pero cuando yo hablaba de que uno sería empobrecido como presidente, me refería a esto. Ahí está. Me refería a esto. Bien. Un aplauso. Gracias. Hasta mañana. Se apagan la última bombita de esta guirnalda de luces radiales que te iluminaron la mañana. Se termina el mañana, pero no sufras. Mañana prendemos la guirnalda otra vez.